... Mi nombre es Luis Zumbay Marmopan Piamba, gobernador del Cabildo Llanacona de Santiago de Cali. Un cordial saludo de bienvenida a todo el pueblo llanacona y a los mingueros en general en el punto de concentración aquí en el Coliseo del Pueblo, en Santiago de Cali. Bienvenidos todos y todas a este gran espacio que nos convoca el tema de la minga por la vida, por la paz, el territorio y la democracia. Fue todo un proceso de articulación entre el pueblo llanacona con el Cabildo Mayor y el consejero del CRIC para poder tener hoy el recibimiento de nuestros compañeros con un almuerzo que se le brinda desde el Cabildo Llanacona de Santiago de Cali a todos los mingueros y mingueras del pueblo llanacona que vienen el día de hoy a este espacio. Hoy les tenemos un sancocho, un plato típico del valle con arroz y ensalada y una deliciosa limonada, bien fría como para estos calores. Un saludo fraternal de hermandad indígena a todos los compañeros que se han reunido, que se han convocado el día de hoy para adelantar este diálogo político que se plantea el día 12 de octubre. Y hoy pues estamos haciendo una terapia, terapia neural a un comunero pues que tiene dolor de espalda y este es un proceso pues que nos permite que el paciente tenga mejoría a través de la terapia neural que le vamos a aplicar, ya. Entonces esto lo que ayuda es a mejorar al paciente pues por situaciones del viaje, se tensionan los músculos y esto pues ayuda un poco a ir mejorando con este procedimiento. Allí Chiz y Machicuna a nivel de pueblo comunitario llanacona estamos en la minga de por salud y por rescatar nuestras vidas de todas las personas que han asesinado. Y yo trabajo en la medicina ancestral llanacona del pueblo indígena de Huachicuono. Estamos con los compañeros haciendo los cateos, el mambeo de la coca, la quemada del tabaco, donde venimos a sentir todo lo que nos va a pasar, todo lo que nos va a venir en el caminar. Entonces el caminar es seguir y conversar y amar la naturaleza desde los cosmos, desde arriba, acá abajo la chacana y la de más abajo. No, estamos animados, seguimos en pie de lucha como se dice y estamos para las que sea y hasta el día que nos toque. Igual pues somos los guardianes del macizo colombiano y tenemos que seguir en esa resistencia para seguir protegiendo el medio ambiente y protegiendo nuestro territorio. También tenemos un equipo logístico que está encargado de todo el tema de bioseguridad con cada uno de los participantes. Tenemos un equipo también que está encargado de lo logístico en la cocina para alimentar a nuestros mingueros. Creo que es un trabajo conjunto que hemos hecho con cada uno también de los programas del cabildo mayor, de los que trabajan en la AIC, los que trabajan en el CREC. Entonces hasta el momento contarles a las comunidades que nuestros compañeros y compañeras que están en Cali están muy bien, están de salud también y bien. Y pues pedimos que podamos continuar con esa misma energía que hemos venido a acompañar. Nosotros como médicos tradicionales acá estamos en una actuación trabajando con la medicina propia, no trabajamos solo digamos, también trabajamos arreglando las personas cuando se descomponen, cuando se les sean de pujo, de sustos, de todo, las cosas espirituales. Y también hacemos armonización y de eso es el cambio que la gente salga bien armonizados para que no nos pase nada. Y nosotros por lo regular desde que se principió la pandemia no hemos descansado los médicos tradicionales, hemos estado haciendo los rituales, haciendo los mambeos en los sitios sagrados, en los sitios mansos, en todo el sur del Cauca, en los cerros, en los páramos, hemos estado haciendo las armonizaciones. En cada evento que nosotros llegamos aquí a, llegamos aquí a, a donde en estos momentos estamos haciendo las armonizaciones a la gente, con todas las plantas que nosotros siempre usamos para hacer las armonizaciones para que la gente se siente bien. Entonces vamos a, vamos a hacerle, estamos haciéndole esto, sacándole todo lo que él, lo que sufrió en esta mano de dolor. Yo creo que dentro de unos cinco minutos él ya no siente dolor, porque nuestra medicina es cosa, son espirituales, donde nosotros, donde nosotros nos concentramos con los espíritus de la madre naturaleza para poder que, para poder que salga. y ahí tenemos también los de los remedios que utilizamos para mal vientos para para los niños cuando se asustan o lo que desea tenemos el remedio del cob y también que ahí lo tenemos actualizado también tenemos la medicina de rapel que le aplicamos por la nariz para la cohesión de de más viento que estos medios se nos dirigen que no sólo utilizamos cosas en utilizamos también cuestiones de de concentración para 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 el aplico un poquito pues 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 es un remedio donde viene a sacar las malas energías del cuerpo donde va a quedar más seguro y donde él se va a sentir bien y cuando cuando porque esto es una planta de donde nosotros la preparamos con mucha fe la gente está dispuesta tenemos que llegar a hablar con ellos a dialogar porque pues usted sabe que en esta situación que estamos lo del cob y pues hay mucha gente que está asustada no solamente de de nuestra comunidad sino de muchas comunidades usted sabe que los los medios de comunicación aumentan aquí nosotros somos indígenas solamente no indígenas aquí no hay grupos armados que estén infiltrados en nuestra organización pues que le pongan mucho cuidado porque usted sabe que 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 con estos medios se agarran a impudir la comunicación y nosotros como líderes nos hacen matar en ese momento pues estamos haciendo un ejercicio de de lo que es sobar las cuerdas que se dice no en palabras ancestrales sobar las cuerdas es hacer el ejercicio de detallar o fletar y sobar las cuerdas es hacerles el hacer en la composición del equilibrio que tiene el sistema de lo que es la parte humana sí porque uno está compuesto de de venas venidas y anguos y diríamos sanguíos que son unas vainas bien sencillitas y esas vainas sencillitas vienen y se cruzan y cuando se cruzan para un lado ellas duelen y me está haciendo el ejercicio de flojar sí porque si yo les hago solamente con planta fría a ella le va a doler y ese es el ejercicio más que todo que se dice flotar sobar o aplicar una medicina ancestral para hacer el ejercicio de del ablandar como le decía los años de lo que es el cuerpo entonces acudí a él porque pues nosotros como como indígenas sabemos que estamos rescatando nuestra cultura verdad entonces no tanto el rescate sino que la necesidad de uno poder ser atendido de la manera oportuna en el momento que uno lo necesite y que uno sabe que un mayor está ahí dispuesto en el momento de que uno requiere de su servicio en este caso pues este descompuesto que me lo hice una caída que tuve y tenía sentí mucho dolor y como pues estamos aquí en la minga y yo sé que él es reconocido como 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 sabedor entonces le dije que que me hiciera el favor pues son los como lo primero que la primera instancia que uno acude porque pues si uno va a un a una EPS o eso pues son malas el desgaste económico y en tiempo que lo ponen a uno y la atención no es tan necesaria y en la en la en la EPS pues a uno no no le van a no le van a saber de cuerdas ni nada simplemente le van a a enviar algo para el dolor a recetar algo para el dolor y y sabemos que los medicamentos accidenta lo que nos produce de momento nos hacen nos causan un 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 calmante no más y yo lo que necesito es curar de raíz mi 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 mal también a los a los mayores que nos acompañan los ex gobernadores mayores a los diferentes coordinadores de los programas de la directiva cabildo mayor el programa de educación programa de salud en cabeza de la EPS de Runa Yanacuna a los jóvenes a los jóvenes que nos acompañan a los niños a las niñas un saludo también a la guardia indígena que hace un papel importante en estos en este momento en la minga del sudeccidente ya vamos con el tercer día tercer día de encuentro con las comunidades y a la espera a la espera de una razón con el gobierno nacional en este momento nos encontramos con todos los participantes que están del pueblo Yanacuna en todos los programas y decirles a cada una de las comunidades que hemos aquí cabildo mayor en este momento pues está unificado está trabajando en equipo en conjunto a través de la orientación de los mayores y las mayores y los ex gobernadores mayores de la organización que hoy vienen caminando vienen orientando a quienes hemos pasado por estos espacios para seguir exigiendo exigiendo de la presencia al gobierno nacional que cumpla con lo acordado en la minga anterior y también decirle que aquí no nos vamos hasta que no tengamos una razón precisa entonces en ese sentido pues también informamos a las comunidades que están allá en los territorios que nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros en el momento pues están bien de salud tenemos todo el equipo al servicio con el tema de bioseguridad que es lo que en estos momentos nos exigen para estar aquí congregados pero informamos que están hasta el momento bien todos nos encontramos haciendo un proceso de de orientación de historia de donde mirar cómo avanza en estos momentos en cali en el coliseo del pueblo de la minga entonces por eso nos encontramos en un círculo con todos los mayores para que sean ellos también quien transitan la información y nos orienten también los procesos de vivir y de verdad que es muy grato sentirnos acompañados de todos los comuneros y comuneras dinamizadores dinamizadoras mujeres niños jóvenes mayores y mayoras que nos acompañan y de verdad agradecerles por todo este apoyo que han mostrado pese a la situación de la pandemia que vivimos en este momento esperamos que nos sigan acompañando seguramente la lucha va a ser fuerte que sigamos en este en este proceso este caminar en la resistencia que será milenaria y que vamos a seguir aquí todo el tiempo que sea necesario para trabajar en esto a los programas salud educación a los médicos tradicionales al equipo de la IPS RUNA hoy como coordinador de la IPS RUNA en este espacio de la minga estamos reunidos aquí para adelantar unas tareas que llamábamos en el lema entre educación y salud para poder unir esos dos esfuerzos que han estado como están como desorganizados queremos entre la parte de hacer equipo entre la parte de salud y equipo de educación ahí están funcionando también las autoridades los médicos tradicionales y también claro que también va a estar la medicina occidental entonces en este momento queremos hacer como equipo entre todos como una tarea puntual que comenzaríamos pues a veces tanto se habla pero se habla mucho y se hace menos no entonces es mejor hablar menos y hacer más no entonces queremos con esto comenzar en esta gran minga que estoy unidos y sabemos de que vamos a lograr muchas cosas tanto el respeto a la vida el respeto al territorio y la parte cultural que no se nos violen las partes de los derechos fundamentales de nuestros pueblos en Colombia yo le voy a hacer la palabra también a Kenny y a David para que hagan vayan redondeando las partes funcionales que tenemos como pueblos y también las tareas que nos han encomendado cada una de las autoridades luego también hacerán participación cada uno de los gobernadores que nos acompañan esto ha sido en sí la dinámica la IPS Runa una IPS propia como pueblo llanacona ha estado haciendo el acompañamiento brindando siempre de hacer el cumplir el mandato como lo fue estimado en el decimo quinto congreso en el cual las autoridades mandataron realizar la transición al CISP y eso es lo que hemos venido realizando y logrando poco a poco construyendo con la misma comunidad para que para poder volver a tener el equilibrio con la madre naturaleza y con nosotros mismos espiritualmente Felicitarlos a todos por estar haciendo presencia aquí esperar de que todo lo que nos propongamos pues sea de un buen alcance para las comunidades como IPS Runa estamos haciendo presencia aquí en la Minga con el fin de atender a la comunidad que se encuentra aquí tenerlos de la mejor manera para que estén bien de salud y nosotros como ya estamos haciendo lo que es la parte o sea la tradicional con las plantas con los soplos con la parte operativa de lo que es la parte de cómo llamar las personas de las enfermedades que se presentan de los males malvientos y todo eso o sea este es un ejercicio de componente por eso se llama CISP entonces ese es un ejercicio y por lo tanto ahorita pues los compañeros de medicina tradicional también están en el mismo tema lo que nosotros estamos siguiendo de nuestra medicina propia pues de todas maneras aquí siempre han tenido esa confianza de nuestra medicina de nuestras armonizaciones de nuestras limpiezas de bastones personales y todo por las plantas porque verdaderamente son cosas espirituales nosotros direccionamos los cuatro espacios de nuestra madre tierra como es Taita Inque, Taita Mamaquilla, Guaira y la madre agua son las cuatro esquinas que uno direcciona aquí dentro de ese programa pues vamos poco a poco vamos siguiendo nuestro caminar, nuestras cosas espirituales siguiendo y rescatando las huellas de nuestros ancestros que nos han dejado por herencia y tenemos que seguir trabajando y también ir enseñando a los jóvenes porque nosotros cualquier rato la madre naturaleza, la Pachamama nos vuelve a pedir y quedarán alguien que de pronto ellos vayan a seguir el mismo camino de las cosas espirituales y agradecerle al cabildo mayor, a la IPS, al coordinador político que actualmente nos está apoyando en estos programas y así que ojalá que nos sigan abasteciendo de medicina de que nosotros necesitamos propio día a día darle un cordial saludo a nivel de todo el pueblo llanacona a todos los que estamos en la minga también de parte de la medicina ancestral del pueblo llanacona tenemos un caminar y un proceso que vamos a estar en compañía del compañero Emilio y todo el grupo de medicina en la runa y la medicina ancestral como la trabajamos para seguir en el caminar de esta minga y en todos los procesos mingueros que estaremos en defensa de nuestros territorios y de nuestras comunidades para seguir adelante y maravilloso porque estamos en minga y la minga nos ha permitido reflexionar sobre nuestro plan de vida y cada una de las personas que participaron ha nombrado, ha permitido conversar sobre el proceso de cada pilar del plan de vida nuestro y eso es lo que estamos haciendo acá, reclamando, después de 527 años nos organizamos y comenzamos a hacer visible la importancia de nuestros sistemas hablaron del CISPI, de la importancia del CISPI en todas sus dimensiones hablamos de la educación como la integralidad del ser humano, como la capacidad de recrear conocimiento y esto de la minga es hacer conocimiento y el conocimiento sirve para vivir porque el conocimiento se hace desde el primer momento en que se forma el ser humano hasta que retorna a la tierra, hace todo un proceso de camino de experiencia mayor y mayor, la minga es la máxima expresión originaria, la máxima expresión ancestral en la minga nos ayudamos mutuamente todos, de lo que cada uno siente, sabe, conoce desde la práctica nos ayudamos todos y eso es la minga, ayudarnos sin ninguna contraprestación de plata, sino porque nos sentimos orgullosamente pueblos originarios y nos vemos obligados, diríamos, casi permanentemente a estar en diferentes espacios de Colombia en la minga, esta vez con otros sectores sociales, no solo indígenas y el pueblo de Yanacona pues desde sus diferentes pilares y sus programas, en ese caso salud, educación básicamente hacen un trabajo, el caso de salud, desde el CISPI pues viene acompañando con sus diferentes remedios miren aquí, pueden ir a casa los remedios que tenemos naturales tenemos el chamusca, este chamusca es para la fuerza y energía y nos sirve mucho para apaciguar el COVID, este es el mayor remedio que tenemos entonces es muy importante lo que hace CISPI y nosotros como educación pues lo que hacemos permanentemente es informar y formar sobre el por qué es que estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo y nuestra gente se entera y a la vez va retransmitiendo en cada comunidad, en cada localidad por qué es que la gente sale a marchar, por qué es que la gente sale a la vía y eso nos da pues la posibilidad de entendernos, de comprendernos de que deberemos seguir en esta forma de lucha, de resistencia como pueblos entonces aquí estamos, en Minga Bueno, de verdad que saludar a todas las organizaciones sociales que participan de esta gran Minga de igual manera la consejería CRIG, todas las autoridades y comunidades, asociaciones y cabildo mayor que hacen parte de este importante evento político por la reivindicación de nuestros derechos a ver, nosotros aquí como pueblo llanacona es necesario proyectar y por eso le decimos a nuestras comunidades a las autoridades y al cabildo mayor que se hace necesario unificar esfuerzos y hacer prácticos los pilares del plan de vida por eso en este momento es importante a que hablemos cómo el pilar social puede materializar sus acciones aquí lo vemos, la parte de la salud trabajando fuertemente a través de sus auxiliares de enfermería que en nuestro campo se denominan los dinamizadores de la salud en este que se encuentran haciendo parte de todo el proceso del trabajo de las plantas para poder mitigar y controlar el problema de la pandemia del COVID para que prevenir a nuestras comunidades y es por esto que todo el equipo de salud en este momento que lidera el compañero Emilio Chicangana como exgobernador mayor del pueblo llanacona y exdirectivo de la Asociación Indígena del Cauca pues lidera creo que es una gran tarea de seguir trabajando en los procesos de recuperación de la salud propia especialmente con lo que tiene que ver la propiedad de las plantas tiene un gran equipo de auxiliares de enfermería un gran equipo de médicos tradicionales que tienen todo el conocimiento y la sabiduría ancestral para avanzar en este proceso de fortalecimiento a la medicina propia pero no puede ir desligado este pilar del plan de vida el pilar social de la educación por eso nuestro llamado es a unificar el pilar social para hacerlo realidad y es unificar los maestros los directivos y los auxiliares de enfermería con todo ese proceso de formación colectiva para que construyamos educación propia y medicina propia de manera integral después de hacer un análisis discusión y debate en todos los territorios indígenas de cada resguardo pues nos ha llevado a a participar de esta aminga que es la esencia de los pueblos indígenas para fortalecer los procesos tanto educativos culturales de pensamiento y también lógicamente en el tema de la salud hoy creemos que es importante que las organizaciones también sociales que se han sumado acá pues sigan acompañando este proceso este yo creo que es un proceso muy incluyente esta aminga es incluyente y estamos yo creo que reclamando unos derechos que son prácticamente generales para todos los pervivientes de nuestro país que es el tema de la paz el tema de la vida el tema de territorio y el tema también de la democracia así que pues yo pienso que eso nos hace más grandes cada día y podemos articular procesos dinámicos que caminen pues para fortalecer el proceso de vida de todos los pueblos de Colombia no solo los indígenas sino también campesinos y agradecerle aquí a los compañeros y compañeras por este esfuerzo que se está haciendo para complementar esta aminga que es de un grande apoyo para nuestro proceso nuestra posición política y nada aquí acompañando y agradecerles a los compañeros por esta invitación y aquí le doy la palabra a la compañera de el Huila yo soy Marinela Martínez Torres gobernadora del resguardo del Rosal un saludo del mandar Yanacona a todos nuestros mingueros agradecerles por estar aquí nosotros como Contexto Huila también estamos en el pescador también atentos a todo lo que se decide en esta aminga entonces mucha fuerza compañeros y adelante con este proceso hasta el final créame que hoy 13 de octubre en la cual reunidos aquí en Cali pues sobre la minga estamos mirando y trabajando y mirando que estamos haciendo la delegación para la parte de nuestras comunidades también tenemos aquí representantes de la guardia tenemos toda la parte estructural y queremos que también nos dé un saludo un saludo para mirar un espacio que queremos destruir a la parte de la ganancia que tenemos en la fuerza tanto espiritual como también todos los entes que nos acompañan en el día de hoy mi nombre es Gilberto Chicangana Renquifo soy dinamizador de la institución educativa Sumacausay vengo de la media bota caucana del resguardo indígena Yanacona de Santa Marta y bueno habemos 10 compañeros de allá del territorio estamos aquí participando en la en la minga de resistencia de los pueblos y queremos hacer parte de este proceso para acompañar el movimiento indígena el movimiento campesino y el movimiento afro defendiente que seguimos en esta movilización en procura de de trabajar todos los temas con el gobierno nacional ese es nuestro propósito y estamos aquí para seguir resistiendo como pueblos milenarios mi nombre es Mariel Beltrán soy de la comunidad de Huachicono hago parte de la IPS RUNA como dinamizadora de portabilidad y en este caso estamos apoyando la minga en cuanto a lo de medicina propia estamos trajimos para apoyar lo que son hidrolatos con plantas hechas de nuestros territorios en este caso tenemos el hidrolato de pino que lo estamos utilizando para enfermedades de vías respiratorias altas tenemos el matarratón está el bueno el de pino como ya les dije y el de el de eucalito que lo estamos utilizando mucho en caso de también para prevenirlo de la pandemia igual como equipo de salud estamos en cuanto a la desinfección y tratando de apoyar en la comunidad lo que más se pueda buenas tardes soy Ana Sofiana con la Sevilla y hoy estoy acompañando a la minga para apoyarla Pablo y Ana Cuna presentes en la minga hola que tal compañeros estamos aquí en el centro de Cali pues acompañando esta gran minga de los pueblos indígenas del Cauca y del país estamos ya aquí llegando al con pues aquí una nutrida participación de hombres y mujeres indígenas campesinos afrocolombianos que van caminando rumbo también pues a Bogotá porque este presidente no ha querido darle la cara pues a las organizaciones sociales aquí le mostramos unas pequeñas escenas y bueno acompañamos también caminando la palabra como pueblos indígenas del Cauca igualmente un saludo muy especial a la gente del CRIU del CRIEC a la gente de la Orivaca Organización Indígena del Valle también bueno todas las organizaciones que hoy participan un saludo muy especial a esta hora en vivo y en directo pues compartimos estas imágenes la resistencia bueno aquí están los Yanacuna llegando también bastante calor pero aquí está la resistencia a la lucha de nuestros pueblos indígenas compartimos aquí en estas imágenes en vivo un saludo cordial a los compañeros que están caminando que están aquí con nosotros un saludo especial les estamos enviando en vivo y en directo hasta ahora bueno avanza esta minga avanza las comunidades y bueno nos vamos a acompañar por aquí para irles mostrando este proceso de lucha y resistencia por aquí está la simbología está también pues la medicina todos estos elementos importantes que hacen parte de cada una de las comunidades de los pueblos indígenas un saludo cordial en el lugar ya ubicándose porque aquí pues se entiende que va a ser un pronunciamiento político nosotros vamos a ver si podemos captar algunas imágenes desde este lugar compañeros muchas gracias por estar conectados a esta hora con el espacio de prensa y comunicación como gobernador mayor del pueblo llanacona estamos muy contentos de estar participando de manera activa en la minga del suroccidente colombiano quiero hacer un balance positivo a este momento aquí en el campo del Santiago de Cali en donde ha llegado la minga del suroccidente colombiano las organizaciones sociales el consejo regional indígena del cauca el cabildo mayor llanacona acompañando hasta aquí para hacer el debate con los temas estructurales del país para hacer el debate con el presidente de la república desafortunadamente ha dejado la silla vacía no ha atendido al pueblo y la minga continúa la minga va hacia Bogotá a hacerse escuchar para poder tratar estos temas tan importantes para la construcción de una nación más digna de una nación en paz y una nación próspera de una sociedad civil comprometida con este país en los temas que tienen que ver con la vida con el territorio la democracia y la paz